buenos días mi gente cómo están bueno acá hoy tuvimos un poco más de suerte encontramos unos viajeros que son de acá del uruguay y obviamente no podemos perder la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista tanto para ustedes como para nosotros siempre las personas tienen una enseñanza que nos pueden mostrar y bueno qué mejor que con ellos que nos van a ir dando unos piques detalles de lo que es la vida viajera y bueno está esperemos lo disfruten tanto como nosotros porque nos encanta sacar una sonrisa su nombre eduardo andrea andrea bueno estamos comiendo de andrea el vehículo tiene nombre por ahora no tenemos que poner tienen que ponerle hay que buscarle hay que buscarle un nombre al vehículo el vehículo viene siendo que marca es una peugeot bolsa 10 o sea que con la autonomía buena autonomía tiene para dos personas tanques de agua claras y agua porque ya lo ya lo homologaron como casa para dos personas bien de bien y bueno una experiencia así que nos quieran decir puntual de viajando sea viajan a tiempo completo o viajan solamente fines de semana cuando tienen tiempo como su viaje son rodanteros o viajeros está viajero 100% y está rodantero que solamente fines de semana que son ustedes y ya salieron del uruguay a pesar de que la tienen hace poco aprovecharon y no hace dos años hace dos años va a ser ahora y tuvieron algún problema que un documento que un detalle que uno tenga que tener presente para poder cruzar la frontera que tengamos que tener la tarjeta venta que es esta que viene con el seguro la libreta de la propiedad y la documento de mercosur no tienes problemas igual el primer viaje que hicimos de 24 días más o menos el año pasado que empezamos salimos para argentina y contratamos un seguro de salud para los dos por las dudas para ir a argentina 15 días a veces se contratan seguros de salud pero o sea no se lo exigen como viajeros no se lo exigen lo hicieron ustedes por un problema de estar más seguros de seguridad seguro que era la primera vez que salíamos tanto tiempo y así en argentina que nos dijeron que en argentina no hay tanto problema con el tema de lo que es la salud y creo que brasil tampoco nos dijeron que supuestamente la salud es gratis a cierto punto y te pueden atender como yo soy brasileña y tengo los documentos ah donde está ahí acá tenemos una mezcla cultural señores uruguayos pero la señora es brasilera hace más de cuántos años ha ido acá 34 años hace 34 años que está o sea es un uruguayo más sí y más acá que allá no me siento pero a veces me miro y no no brasilera algo los pelos los pelos alegría no me quita el bailar porque el brasilera bastante y aprendemos jugando y es totalmente diferente aprender jugando claro también desde que desde chiquitos ya aprenden jugando no sé no sé qué aprenden pero aprenden jugando bien bien entonces bueno está sacaron el seguro médico por un problema de dudas ahora vamos así en pelo vamos así con con la tarjeta mamás así y si llega a pasar algo tenemos sí bueno está claro también para que uno tenga los cuidados que bueno que puede pasar más grave que no sé que te fractura el hueso en el tránsito de eso no hemos ido primero en el problema también un momento de vehículo anda medio quieto claro no y nos va más que 90 tratamos de que ande a 90 siempre algún ultrapasar 70 y velocidad crucero 60 70 no más que bueno así a esa velocidad disfruta un poquito más paisaje algún lugar que hayan conocido que no nos puedan recomendar tanto nosotros como los televidentes que sí o sí hay que ir a ese lugar de lo que han conocido acá en uruguay bueno tiene mercedes la isla de luz la ciudad las cañas las cañas las conocimos nosotros hace poco y la que nos encantó de las arenas blancas impresionante con las cañas bueno los que vieron programas anteriores ya vieron que estuvimos por allí por las cañas donde está recomendando los amigos y de verdad que sin palabras hay que ir otro lugar chafqueada 33 y la quebrada de los cuervos que hicimos una escalada que yo no sabía que era de tanta dificultad el lugar es que este lugar que me te agradece pero es pago es gratis para quedarse si te vas a quedar paga un bono colaboración de ciento y si pero como tenemos todo en la camioneta entonces ya todo todo no precisamos de servicios ayer para camping claro que hay que pagamos eso para hacer la escalada y estar si lo que hicieron fue pagaron para hacer el pasado y si pero nos quedamos esa noche para poder hacer escalada si llegamos a las 5 de la tarde cerraba a las 5 y no sabíamos y aparte habíamos entrado para dentro 25 kilómetros y dices que demora tres horas más o menos porque son siete kilómetros que supuestamente hubo un suscriptor que me comentó que dice que la quebrada en sí no es hacia arriba dice que es una depresión de trabajo y crees que está subiendo pero dice que no que si la miras geográficamente es hacia abajo para abajo para abajo y demás no pero después hay que volver y ahora tenemos que ir un poco para brasil y en el auto no han ido ahora sí pero con la camioneta teníamos que empezar a ir para aquellos lados para conocer otros lugares conocemos estamos en santa catarina nosotros queremos ahora si yo quiere y queremos conocer lo que es pelotas pelotas no grandes gramado de canela dice que estamos y fui con una hermana el año pasado este a fin de año ya estaba todo para navidad es hermoso hermoso lugar y para los niños y ahora está el festival de cine ahora en julio en julio frío no sé cómo es ahora no sé cómo es ahora no sé cómo es comer buenos panes de todo no dulce casero chocolate quentón que es una bebida este bien para el invierno es vino caliente con canela este azúcar va a va también agua y se deja hervir hasta sacar el alcohol y se toma porque es frío y demás está bueno y viene siendo como un tecito para lo de vino o sea es calentito el diosito y potente no 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 ya no tiene más frío y aquí está colorada un minuto queda pronto bien de bien la experiencia más complicada y yo que soy uruguayo trabajé en campes y muchas cosas acá está complicado el paradas claro no sé no hay lugares y es por culpa de uno que nos tienen la conciencia con los demás y consigo mismo y eso es lo que falta acá y en otros países en todos lados sí claro yo me imagino que eso no es que te cobran principalmente que te cobran hay que organizar algo tú sabes que hace falta también o sea y uno paga la patente o sea ya estás pagando una patente como motorhome o sea ya estás como que hace gasto hace gasto aparte es otro turismo nosotros siempre hemos conversado con otros viajeros y decimos eso o sea es otro turismo diferente porque es un turismo si no pagas un hotel pero vas y compras el pan de la esquina interactúas con los comercios chicos tiene que cargar gasolina o sea interactúas con los locales y compras a los locales o sea es un turismo que también incluye y desarrollas el barco ya te paraste a caber el barco y no hay a lo mejor tenía uno vendiendo todo el barco yo digo obligatorio cuando se iba a hacer un botiquín escritor la cuadra de ajo de lisa también lo tengo hecho igual pero es un chaleco porque bajaste la ruta y obviamente el infaltable es mate en el caso del uruguay tomas mate tomas mate sí claro 30 años acá en el uruguay cómo no va a tomar mate obviamente ese es un infaltable así otro infaltable que pidió si tienen que llevar o si no tengo esto no viajo no me gustaría viajar o si no tengo esto no viajo no me gustaría viajar o si yo soy más la parrillita lazada escucha y usted más de él no mis cosas nada más tengo que traer él dice que yo traigo no sé demasiadas cosas pero yo tengo que tener igual tengo tres valijas pero no se ha dado cuenta a veces que yo que llevo de más o todo que todo lo que va a bajos yo no tengo que tener porque como que un pedazo mío tiene que iba conmigo como la bolsa de pintura y todavía no empecé a hacer artesanía ahora cuando empecemos más a menudo voy a ocupar mi tiempo también en producir artesanía y aparte uno que puede sustentar parte del viaje o sea nuestra que se consigue directamente y crear manualidades o sea otras destrezas otras habilidades que uno va desarrollando nosotros igual nosotros queremos hacer un poco de lo que es manualidades y artesanía ya mis niños pinta se ponen a pintar y el baloncito principalmente que es medio loco pinta y pone a voluntad los dibujos voluntad lo mismo que va y se encuentra una parte parte baja la parte va y te la venden a cualquiera un emprendedor de aquello hay que enseñar eso y que a veces como no está muy organizado ese tipo de turismo acá en uruguay porque en brasil no sé bien porque hemos viajado poco para allá así con la motorhome pero yo sé que hay estaciones de servicio que tú pagas un ticket o consumes algo y vos tienes derecho al baño caliente que yo tengo acá pero yo tengo un tanque de 50 yo tengo que abastecer ese tanque de 20 para tener agua para calentar en el calefón que tenemos calefón a gas y todo faltaría si lugares x que uno tuviera bueno ahí pago un ticket y pongo 50 litros en un tanque y puedo tomar una ducha o descargar un baño químico que a veces que nosotros tenemos baño químico pero tipo si organizar un poco que se pueda bien claro si nosotros cuando tuvimos ahora en punta bueno en programas anteriores que vieron descubrimos que en el cuarto hay muchos que apagas un ticket de 35 pesos y ahora cambiado y obviamente tenías acceso a la actualmente obviamente duchas de agua caliente que está bueno además y cuando nos corrimos un poco los bañarios de lo que era rocha la paloma y eso también vimos que habían duchas o sea el agua fría pero bueno bien como que habilitado un poquito el se jubiló y toda la vida 40 años trabajando en un camping quiere ser el tercer día y lo único que ha hecho claro está la sangre ya lo tiene el hombre tiene la sangre así que pique debe tener un montón para atendió años en un camping en punta del este así que es como seguir y va y visita a todos a todos los que conoce que la gente baja un cambio y se ponen otras frecuencias con mascotas no él no quiere trabajo está bien por ahora no puede ser porque siempre viajan ustedes no solo no 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 hoy ahora venimos a ver una hija que vivía acá en este vídeo pero no siempre solo porque está para todos tenemos si estudian la otra es emprendedora y así que cada uno como decimos nosotros si tenemos un sueño y ahora con más yo yo me encanta la libertad entonces ah cuando dijo eso a mi hijo es mi policía ya está eso ganó todos los dos tenemos dos amigos más tiene otro que tiene más propósito y otro que tiene un trailer que salimos juntos a ver si lo hacéis como en pesca ah bueno claro cuando es pesca las esposas no van no es una vez al año que se van de vacaciones y salen van se van está bien está bien está bien está bien yo he hecho el intento varias veces de pescar y lo que he pescado ha sido el sol el sol no pesco nada no sé si es con donde voy no hay nada que me pongo tengo inclusive la cañita ahí y nada no encuentro nada pero bueno está bien está bien de vez en cuando conectar así y pescar un poco no no estaría mal no hay que pescar es pasar el rato si pesca pes Lancador puede pasar tres horas ahí esperaba si no obvio es como digo yo en la pesquería es es una terapia de esperar como si te soltar y confiar ahi está no no el presi Yo lo suelto. Dale que arrancamos, ¿para dónde nos dirías? Nosotros decimos dale que arrancamos, porque el programa de nosotros se llama dale que arrancamos y para nosotros esa frase es como decir dale que nos vamos. Y arranque a recorrer todo el Uruguay primero, conoces tu país y después cruzas la foto. Eso es lo que ustedes recomiendan. Si ahora mismo yo les digo dale que arrancamos ustedes a recorrer Uruguay. Hay muchos lugares siempre acá. Y si cruzas para el otro lado también. Argentina también es ahí. Yo sé que hay varias partes que no hemos ido, para el lado de Bariloche. Y Brasil también. Brasil más. Es una variedad. Nosotros estamos locos por arrancar así ya de Argentina, Sud de Argentina. Queremos conocer Brasil también porque nos llama mucho la atención. Queremos ser todo el Sud de Argentina. Y después conocer la Cafetera Austral de Chile. Inclusive hubo unos viajeros que nos recomendaron, que nos dijeron que cuando hagan la ruta de esta, la Austral, cada vez que vean una entrada dicen, pégale la vuelta que nada más a lo sumo dos horas. Tanto para la costa como para arriba porque tienen una cordillera. Dicen, no tienes pérdida. Es dos horas para adentro, dos horas para afuera. Tampoco ya está de nuevo en la carretera austral de Chile. Está bueno. Porque nos dicen, vas conociendo y no vas perdiendo nada. Que no era lo que nos decía el muchacho. Bueno, fue más que un placer. Gracias a todos. Haber compartido esta pequeña entrevista media express. Tuvo que ser así media corta porque ellos tienen que ir a ver a una de sus hijas. Porque está con temas de deporte y cosas. Y bueno, tuvo que ser medio rapidito esta entrevista. Espero les haya gustado tanto como nosotros. La disfrutamos. Y bueno, está. Así que si lo ven en ruta, los pueden parar, saludar, invitar. Nos mates que ellos están en entera disposición. Sí, sí, compartida experiencia. Y como dice la señora, compartida experiencia que siempre están de más. Y bueno, está. Esto es Dale que arrancamos. Muchísimas gracias hasta acá. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!